He derramado, pero eso no me ha parado, sigo guerreando con Dios aquí a mi lado Muchos me han señalado que mi flow se había acabado, pero a cuantas las tumbelas ya hemos transformado Y a donde llegamos hasta la que tiene novio se voltea, y mira pa' atrás para que el cuerpo ella la vea No es nuestra culpa que la música y nosotros la perrela, la perrela No hay mundo mano arriba perreando en la discoteca, nos vamos a tarde y vamos a romper la calle completa Y topo mano arriba que se sienta, topo mano arriba que se sienta, el mundo mano arriba perreando en la discoteca Nos vamos a tarde y vamos a romper la calle Buena música, esta hora en Las Mañanas con Uno, el dúo Barranquillero, Sonny y Ibaec Bienvenidos a Las Mañanas con Uno Muchachos, de lanzamiento de video poquito a poquito Si, si, bueno, muy contentos de estar aquí en Las Mañanas con Uno contigo Moni Y les traemos esto poquito a poquito, lanzamiento del video, lanzamiento de la canción Y a tomarnos Bogotá, Sonny y Ibaec Así es, ¿cuál fue la confusión? Como así que poquito a poquito featuring Kimberly Reyes, Marcia Jones, ¿cómo fue la confusión? Bueno, Kimberly Reyes y Marcia Jones son las protagonistas del video Pero como en las redes se coló featuring, entonces todo el mundo creía que ellas estaban cantando ¿De la canción era? Sí, sí, el remix de poquito a poquito con ellas y no para nada Entonces ahí aclaramos que no es una versión remezclada de la canción, son un remix Sino que ellas son las protagonistas del video ¿Cómo lograron el contacto con ellas? ¿Ya eran amigos? Sí, sí, Kimberly es amiga mía desde toda la vida de Barranquilla, tú sabes Barranquilla, la costa, ya todos somos amigos Todos se conocen todos Sí, sí, bueno, entonces somos amigos desde hace mucho Y pues ella siempre ha estado pendiente del grupo Ella tenía la camiseta puesta con el grupo Y nos dijo, creo que esta canción es el momento porque es un cambio en la carrera de Sonny Bike Nosotros veníamos haciendo reggaetón, reggaetón, reggaetón Y ahora venimos con este merengue, que es algo distinto, algo fresco, algo caribe Y a ella le gustó mucho y bueno, decidieron salir ¿Por qué toman esa decisión de pasar de ese reggaetón fino, puro, a un poquito de merengue? Porque es que ya queríamos llegar a otro público O sea, con este tipo de música llegamos a un público más adulto Llegamos a un público más... Los niños, niños muy pequeños cantando la canción, una canción que habla de amor No teníamos ninguna canción que hablara del amor Bonito eso Sí, entonces decidimos esta vez hacer un cambio radical de Sonny Bike E hicimos esta canción Muy bien, más adelante nos van a cantar un pedacito de poquito a poquito Muy bien, Isa, por favor, no van a borrar eso Le tomo la foto porque quedó espectacular Como el video que estamos viendo de fondo Este sí es de poquito a poquito grabado en Miami Muchachos, un pedacito de poquito a poquito Bueno, Keco, ¿cómo dice? Apareciste Linda y radiante como la mañana Eres lo que yo soñaba Lo que a Dios le pedí Y si me desalvaste con tu mirada Y sobre la cuestión de tiempo Pa' que me enamorara Y así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como en el primer amor Y así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como en el primer amor Así despacito de poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón Y así despacito de poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón Dejale Y hoy cae un ángel del cielo Dime mi Dios si me lo quedo Es su pelo, su cara bonita Son sus ojos, me definitan Hay amor de mi vida Si yo no te veo, me encuentro la salida Yo soy un despierto si no estás tú Ya no tengo vida, no tengo luz Y por las noches Y por las noches seré tu abriguito en el frío Te doy calor Vente conmigo Que tú eres familia Pa' ti esto es eterno amor Y por las noches Seré tu abriguito en el frío Te doy calor Vente conmigo Que tú eres familia Pa' ti esto es eterno amor Y así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como dice, como dice, como dice, como dice Así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como es el primer amor Y así despacito de poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón Y así despacito de poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón el corazón la mamá de tu pelo es como abrazar el cielo la música muchachos ustedes van a estar en el lanzamiento de esta canción aquí en Bogotá si el jueves estamos en bendito haciendo el lanzamiento oficial no se lo pierdan en bendito 9pm así es bueno nos encuentran en las redes sociales como son y va que eso se escribe s o n n y y v a e c h son y va y como le estamos viendo si como le está bien en cuenta si es lo mismo idéntico tal cual instagram también en facebook y en youtube ofc son y va y presentaciones por sus días para estar pendientes pues tenemos un show en la costa vamos nos regresamos el sábado a la costa a seguir promocionando a seguir cantando tenemos el lanzamiento este jueves de poquito a poquito y pues eso es lo que estamos haciendo pues muchísimos éxitos en todo buenísima la canción poquito a poquito nos vemos nuevamente ojalá pronto y a todos ustedes gracias por habernos acompañado muchísimos besos y abrazos nos vemos mañana desde las 7 y 30 de la mañana que duele pa mi yo pa quieto es el de favor así de